La localidad de Santa María Asunción, lugar de bellos paisajes y poblerinos alegres. Una tradición muy fuerte en este pueblo es su gran feria patronal celebrando a la Virgen de la Asunción. Este festejo se lleva a cabo los días del 11 al 15 de agosto, donde podrás disfrutar de sus hermosas tradiciones y enriquecedora cultura. Ven y disfruta de sus ya tradicionales toritos, sus angustradas danzas de los rubios y sus diablos, la mayordomía recibiendo a las comunidades y sus grandes bandas y ricosones. Además de reforzar su fe y pedir a la Virgen de la Asunción, recorre las calles con su gran procesión. Sin duda alguna, Santa María Asunción es un lugar de mucha fe y tradiciones que año con año van creciendo. Conócela, ven y disfruta de su feria. Ven a Santa María Asunción y enamórate de sus tradiciones. Ven a Santa María Asunción y enamórate de sus tradiciones. Ven a Santa María Asunción y enamórate de sus tradiciones. Ven a Santa María Asunción y enamórate de sus afirmaciones. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En nombre de la mayordomía agradece la presencia de la autoridad de San Pedro Chayuco por estar con nosotros, venir a engrandecer a esta fiesta patrullada y agradecemos su presencia, su amistad que nos vienen a brindar hoy en este día tan especial para nosotros así como también su regalo que nos traen. Muchas gracias. 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 venir a participar acá en la fiesta, la fiesta que también es de su pueblo, de ustedes. Gracias por ese gesto que nos hacen. Vamos a recibir los poquitos que traen, los poquitos que traen, bienvenidos sean. Estamos muy agradecidos. Nos están apoyando en estos momentos. Parece que también en la invitación es también para el día de mañana. Están invitados también para el día de mañana y esperemos que hoy en este día nos pasemos en grande, como dicen muchos años, nos vamos a contribuir con ustedes y los socios. Gracias por ese apoyo. De parte aquí también del mayor domo, de acuerdo con el mayor domo, nosotros como ciudad. Gracias y los esperamos también el día de mañana. Gracias por estar con nosotros en este día tan importante, así como también agradecemos el regalo que nos traen. Gracias por estar con nosotros y gracias por compartir esta fiesta tan importante para esta comunidad. Muchas gracias. Gracias. Ciudadano agente municipal y de más bien por los que integran su cabildo, ciudadano mayordomo de la Virgen de la Asunción, primeramente queremos agradecerle a ustedes que nos hicieron la invitación para asistir a esta celebración que anualmente se lleva a cabo. Gracias por invitarnos y por tomarnos en cuenta, queremos que reciban este unite presente que les traemos, algunos refresquitos, unas flores para nuestra Virgen de la Asunción y como es costumbre, unos cohetes y unas velas. No tenemos más que decirles solamente gracias por tomarnos en cuenta en esta fiesta patronal de la Virgen de la Asunción. Les pedimos entonces que reciban con gusto como nosotros lo hacemos, con mucho cariño para esta buena amistad, esta buena relación que hemos mantenido durante hace muchos años y ojalá se siga preservando porque es una forma de trumo los pueblos que podemos cumplir. Muchas gracias por la invitación. 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 Agradece a los amigos y familiares de Reforma Justila. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes por venir y engrandecer esta fiesta patronal de Santa María Asunción. Agradecemos de antemano a todos los presentes por venir y compartir esta alegría que a nosotros nos orgullese ser participantes de esta comunidad. Muchas gracias. Agradecemos a todos los presentes. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.